Haber, más sin, a, su, a, 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 ver, sin, ver, 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 haber, haber, más sin, haber, 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 haber. Mal sehen. Haber, 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 disculpe, ¿a qué hora llega el próximo tren? Entschuldigung, um wie viel Uhr kommt der nächste Zug? Disculpe. Verzeihung. Disculpe. 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 Hora. Stunde. Hora. 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 Jäger. Kommt. Jäger. 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 Próximo. Nächste. Próximo. 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 Tren. Zug. Tren. 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 Disculpe, a qué hora llega el próximo tren? Disculpe, a qué hora llega el próximo tren? Entschuldigung. Um wie viel Uhr kommt der nächste Zug? Disculpe, a qué hora llega el próximo tren? Disculpe, a qué hora llega el próximo tren? Disculpe, a qué hora llega el próximo tren? Entschuldigung. Um wie viel Uhr kommt der nächste Zug? Disculpe, a qué hora llega el próximo tren? Disculpe, a qué hora llega el próximo tren? Disculpe, a qué hora llega el próximo tren? A ver, a la siete. Mal sehen, um sieben. Siete. Sieben. Siete. 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 A ver, a la siete. A ver, a la siete. Mal sehen, um sieben. A ver, a la siete. A ver, a la siete. A ver, a las siete. Mal sehn, um sieben. A ver, a las siete. A ver, a las siete. ¿En serio? ¿Ach, wirklich? Serio. Ernst. Serio. 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿Ach, wirklich? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo rompí con mi novio ayer. Ich habe gestern mit meinem Freund Schluss gemacht. Rompí. Ich habe Schluss gemacht. Rompí. 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 Novio. Freund. Novio. 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 Ayer. Gestern. Ayer. 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 No. 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 Yo rompí con mi novio ayer. Yo rompí con mi novio ayer. Ich habe gestern mit meinem Freund Schluss gemacht. Yo rompí con mi novio ayer. Yo rompí con mi novio ayer. Yo rompí con mi novio ayer. Ich habe gestern mit meinem Freund Schluss gemacht. Yo rompí con mi novio ayer. 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 ¿En serio? ¿Por qué? ¿Ach, wirklich? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Dios mío. Mein Gott. Dios. Gott. Dios. 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 Dios mío. Dios mío. Mein Gott. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Mein Gott. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Voy a llegar tarde otra vez. Mein Gott. Ich werde wieder zu spät kommen. Voy. Voy. Gehen. Voy. 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 Jégar. Ankommen. Jégar. 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 Tarde. Spät. Tarde. 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 Ves. 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 Dios mío. Voy a llegar tarde otra vez. Dios mío. Voy a llegar tarde otra vez. Mein Gott. Ich werde wieder zu spät kommen. Dios mío. ¡Dios mío! Voy a llegar tarde otra vez. ¡Mein Gott! ¡Ich werde wieder zu spät kommen! ¡Dios mío! Voy a llegar tarde otra vez. ¡Yo renuncie a mi trabajo! ¡Ich habe meinen Job gekündigt! ¡Renuncie! ¡Ich gebe auf! ¡Renuncie! 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 ¡Trabajo! ¡Arbeit! ¡Trabajo! 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 ¡Yo renuncie a mi trabajo! ¡Yo renuncie a mi trabajo! ¡Ich habe meinen Job gekündigt! ¡Yo renuncie a mi trabajo! ¡Yo renuncie a mi trabajo! ¡Yo renuncie a mi trabajo! ¡Ich habe meinen Job gekündigt! ¡Yo renuncie a mi trabajo! ¡Yo renuncie a mi trabajo! Yo renuncie a mi trabajo. ¿De verdad? ¿Wirklich? ¿Verdad? ¿Var? ¿Verdad? 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 ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Wirklich? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Lo siento tuve que reprogramar la cita. Es tut mir leid, dass ich den Termin verschieben musste. Siento. Ich fühle. Siento. 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 Tuve. Ich hatte. Tuve. 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 Reprogramar. Neu planen. Reprogramar. 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 Cita. Termin. Cita. 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 Lo siento tuve que reprogramar la cita. Lo siento tuve que reprogramar la cita. Es tut mir leid, dass ich den Termin verschieben musste. Lo siento tuve que reprogramar la cita. Lo siento tuve que reprogramar la cita. Lo siento tuve que reprogramar la cita. Es tut mir leid, dass ich den Termin verschieben musste. Lo siento tuve que reprogramar la cita. Lo siento tuve que reprogramar la cita. Lo siento tuve que reprogramar la cita. No pasa nada. Kein Problem. No. Nein. No. 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 Passa. Das passiert. Passa. 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 No pasa nada. No pasa nada. Kein Problem. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Kein Problem. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No hay problema. Kein Problem. Hay. Es gibt. Hay. 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 Problema. 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 No hay problema. Gracias para ayudarme a aprender español. Vielen Dank, dass Sie mir beim Spanischlernen geholfen haben. Gracias. Danke. Gracias. 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 Ayudarme. Hilf mir. Ayudarme. 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 Aprender. Lernen. Aprender. Aprender. Español. Spanisch. Español. 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 Gracias para ayudarme a aprender español. Vielen Dank, dass Sie mir beim Spanischlernen geholfen haben. Gracias para ayudarme a aprender español. Gracias para ayudarme a aprender español. Vielen Dank, dass Sie mir beim Spanischlernen geholfen haben. Gracias para ayudarme a aprender español. Gracias para ayudarme a aprender español. No hay problema. Por supuesto. Angeblich. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¡Natürlich! Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Gehstu zur party? ¿Vas? Tú gehst. ¿Vas? 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 Ir. Gehen. Ir. 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 Fiesta. Party. Fiesta. 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 ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Gehstu zur party? ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta? Por supuesto. 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 No te preocupes. Mach dir keine Sorge. Preocupes. Sorge. Preocupes. 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 No te preocupes. No te preocupes. Mach dir keine Sorge. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Mach dir keine Sorge. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Lo siento, no hablo mucho Español. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel Spanisch spreche. Hablo. Sprechen. Hablo. 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 Mucho. Eine Menge. Mucho. 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 Lo siento, no hablo mucho Español. Lo siento, no hablo mucho Español. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel Spanisch spreche. Lo siento, no hablo mucho Español. Lo siento, no hablo mucho Español. Lo siento, no hablo mucho Español. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel Spanisch spreche. Lo siento, no hablo mucho Español. Lo siento, no hablo mucho Español. Lo siento, no hablo mucho Español. No te preocupes. Puedo ayudarte. Mach dir keine Sorge. Ich kann helfen. Puedo. 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 Ayudarte. Dir helfen. Ayudarte. 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 No te preocupes. Puedo ayudarte. No te preocupes. Puedo ayudarte. Mach dir keine Sorge. Ich kann helfen. No te preocupes. Puedo ayudarte. No te preocupes. Puedo ayudarte. No te preocupes. Puedo ayudarte. Así que, entonces. Also. Also. Así. Also. Así. 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 Entonces. Entonces. Also. Entonces. 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 Así que, entonces. Así que, entonces. Así que, entonces. Also. Así que, entonces. Así que, entonces. Así que, entonces. Así que, entonces. Entonces, así que, entonces, así que, entonces, así que, entonces, así que, ¿dónde quieres ir? Also, ¿wohin willst du gehen? Quieres, wollen, quieres, quieres, quieres. Así que, ¿dónde quieres ir? Also, ¿wohin willst du gehen? Así que, ¿dónde quieres ir? Also, ¿wohin willst du gehen? Así que, ¿dónde quieres ir? Así que, ¿dónde quieres ir? Así que, ¿dónde quieres ir? Entonces, ¿qué quieres comer? Also, ¿was möchtest du essen? Comer Essen Comer 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 Entonces, ¿qué quieres comer? Entonces, ¿qué quieres comer? Entonces, ¿qué quieres comer? Also, ¿was möchtest du essen? Entonces, ¿dónde quieres ir? Entonces, ¿qué quieres comer? Entonces, ¿qué quieres comer? Entonces, ¿qué quieres comer? Pues, ¿qué quieres comer? Pues, pues, me tengo que ir pronto. Nun, ich muss bald gehen. Tengo, ich habe, tengo, 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 pronto, bald, pronto, pronto, pronto. Pues, me tengo que ir pronto. Nun, ich muss bald gehen. Pues, me tengo que ir pronto. Nun, ich muss bald gehen. Pues, me tengo que ir pronto. Pues, me tengo que ir pronto. Bueno. A eso. Bueno. A eso. Bueno. 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 A eso. Bueno. 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 Bueno, vamos a la fiesta. Nun, lass uns zur Party gehen. Vamos. Bueno, vamos a la fiesta. Bueno, vamos a la fiesta. Bueno, vamos a la fiesta. Nun, lass uns zur Party gehen. Bueno, vamos a la fiesta. 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 Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Tut me leid. Ich möchte heute Abend nicht ausgehen. Ich bin müde. Quiero Will Quiero 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 Salir Hinausgehen Salir 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 Noche Abend Noche 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 Estoy Ich bin Estoy 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 Cansada Müde Cansada 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 Es Est Es 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 Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Tut me leid. Ich möchte heute Abend nicht ausgehen. Ich bin müde. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Es una lástima. 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 Es una lástima Es una lástima. suerte 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 Glück suerte 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 Glück suerte suerte ¿Tienes una entrevista hoy? Suerte ¿Hast du heute ein Vorstellungsgespräch? Glück ¿Tienes haben ¿Tienes 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 entrevista interview interview entrevista 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 hoy 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 ¿Tienes una entrevista hoy? Suerte ¿Tienes ¿Tienes una entrevista hoy? Suerte ¿Hast du hoy un Vorstellungsgespräch? Glück Glück ¿Tienes una entrevista hoy? Suerte ¿Tienes una entrevista hoy? Suerte ¿Tienes ¿Hast du heute ein Vorstellungsgespräch? Glück Tienes una entrevista hoy, suerte.